Hola amigos de YouTube, continuando con el curso de Javascript, en este vídeo vamos a ver el tema de SetInterval, la función SetInterval, cómo funciona, cómo implementarla y un ejemplo práctico en el cual vamos a crear un slider como el que puedes ver en este momento en pantalla. Comienza el slider, cambia al cabo de dos segundos, dos segundos más, vuelve a cambiar la imagen y así es como vamos a lograr este efecto. Esto lo vamos a realizar, este slider, utilizando Javascript puro. Así que vamos a empezar de una vez. Lo primero que vamos a ver es cómo funciona SetInterval, entonces dentro de este bloque de script vamos a crear aquí una función llamada pues intervalo, que sea igual a function y aquí dentro vamos a tener lo que sería una impresión en consola, console.log, del nombre de mi canal. Bien, entonces vamos a ponerlo aquí y después vamos a utilizar SetInterval, que lo podemos ver acá, el cual necesita dos parámetros, uno es la acción que va a ejecutar, en este caso es una función que hemos creado llamado intervalo o intervalo, vamos a ponerlo aquí y el segundo parámetro es la cantidad de milisegundos bajo la cual se va a repetir esta acción. Entonces vamos a poner lo que sea cada dos segundos, entonces sería dos mil, porque la unidad de medida es milisegundos. Entonces vamos a ver lo que pasa aquí en el navegador. Estamos aquí en el navegador, voy a dar F5 y voy a abrir la consola. Vemos que sale el nombre de mi canal, al cabo de dos segundos vuelve a aparecer, al cabo de dos segundos va a volver a aparecer una vez más, tres, cuatro, cinco, seis y así va a seguir de forma totalmente indefinida. Lo que hace esta función SetInterval propia de Javascript es crear un intervalo de tiempo bajo el cual se va a repetir una acción. Bajo este esquema, bajo esta implementación, sería esta función intervalo, porque es la que estamos llamando aquí en esta parte. Entonces va a repetirse de forma indefinida. Si yo lo pongo más seguido, digamos cada 500 milisegundos, que sería medio segundo, vamos a regresar al navegador F5 y vamos a ver que dos, tres, cuatro, cinco, seis, cada medio segundo se está realizando la acción de la llamada a esa función intervalo, que lo que hace es una impresión del nombre de mi canal por consola. Podemos ver que está creciendo muy rápidamente, aquí lo podemos ver. Entonces de esa manera es como lo hemos logrado. Bien, la función de SetInterval es bastante sencilla, básicamente es eso, pero vamos a verlo con un ejemplo práctico. Para comenzar vamos a crear dentro del proyecto, aquí en esta parte, bueno ya tenemos una carpeta img, así que la vamos a usar. Voy a dirigirme el escritorio. Aquí tengo mi escritorio totalmente abierto en un explorador de Windows y lo que voy a hacer es arrastrar estas tres imágenes. Las voy a arrastrar a NetBeans, que en este caso es mi IDE. Bueno, estoy usándolo como editor y lo voy a pegar aquí dentro de img. Entonces ya aquí tengo mis tres imágenes en formato .jpg. Estas imágenes podrías buscarla en Google o quizás son algún conjunto de fotos que tienes tú, no hay ningún problema, puedes usarlas. Para este caso son tres fondos de pantalla que bueno, ahorita tienen una calidad, una resolución bastante grande, como pueden ver, son tres que están aquí y los voy a usar para que tengan el efecto del slide, para que se vayan cambiando de acuerdo a un intervalo de tiempo. Bien, entonces esto lo vamos a hacer con Javascript puro, así que vamos a aprender de una vez hacerlo. Primero voy a tener aquí una etiqueta img, una etiqueta para imágenes, que si bien no conoces, si no conoces tan bien el funcionamiento de las etiquetas, te recomiendo que veas mi curso de HTML, el cual puedes encontrar en la descripción de este vídeo, es totalmente gratuito, así que ahí está para ti. Y vamos a tener aquí que este, esta etiqueta la voy a referenciar por ID. Entonces le voy a poner slider, voy a ponerle un ancho, un white, ahí está, le voy a poner de 1120 y una altura, un height de 630. Te preguntarás por qué le pongo estos valores exactamente, porque estos formatos son una relación de 16, estos valores perdón, son una relación de 16 novenos. 1120 entre 16 es 70 y 9 por 70 es 630, así que tenemos una relación de 16 novenos, para tener unas imágenes en ese tamaño, así que aquí lo vamos a tener dentro de este img, dentro de esta etiqueta. Bien, lo siguiente es poder aquí dentro del script, bueno esta parte de acá la voy a comentar para que quede en el repositorio, así que simplemente la voy a dejar ahí, y la vamos a dejar para el final. Entonces aquí dentro lo que vamos a hacer es que vamos a tener un control, un evento de escucha que nos permita tener la certeza de que el documento ha cargado, entonces para ello utilizamos windows.addEventListener, eso lo vamos a tocar mejor cuando llegamos al tema de eventos y específicamente de eventos de escucha y vamos a escuchar el evento de carga, load. Entonces vamos a tener aquí una función, vamos a abrir y cerrar sus llaves correspondientes y lo que vamos a hacer aquí es un console.log que diga documento cargado, solamente eso por el momento. Vamos a ver que esto se va a imprimir en pantalla, bueno se va a imprimir en la consola, solamente cuando el documento haya cargado. Vamos entonces aquí al navegador F5 y vemos que nos dice documento cargado. Entonces ya tenemos la certeza de que el documento ha sido correctamente cargado y podemos comenzar a trabajar. Para comenzar vamos a tener en una constante el slider document.getElementById y el id es slider, así que lo voy a copiar y pegar para tenerlo aquí. Entonces ya tendría dentro de esta constante el slider, ya lo tengo almacenado allí. Y vamos a tener por acá una función almacenada en una constante llamada cambiar imágenes, que va a ser igual a function. Y vamos a tener una función y dentro de la función vamos a hacer que slider.crc, que es el atributo source, que lo podríamos poner aquí directamente. Este atributo funciona ahí, pero lo vamos a hacer de forma dinámica a través de javascript. Entonces source vamos a poner que sea igual a algo y para esto vamos a usar pues podríamos usar comillas dobles para poner la ruta en la cual se encuentran las imágenes. Si estamos aquí podemos ver que estamos dentro del archivo setInterval en este punto y las imágenes están dentro de una carpeta img y dentro están wallpaper1.jpg, wallpaper2.jpg y wallpaper3.jpg. Entonces vamos a indicar img slash para poder acceder y vamos a entrar a wallpaper1.jpg. Y para poder ver esto en funcionamiento vamos a llamar a esta función cambiar imágenes. Vamos a llamarlo en esta parte y listo. Vamos ahora a regresar al navegador F5 y podemos ver que la imagen se cargó, se asignó dentro de la etiqueta img y la podemos ver obviamente en esta parte de aquí. Está cargada toda la imagen que pues lo hemos asignado dinámicamente con javascript. Entonces ya tenemos ahí la primera parte. Lo ideal sería que este slider va a funcionar pues de esta manera. Va primero cargarse una imagen al cabo de uno, dos o tres segundos, el tiempo que nosotros indiquemos, se va a cargar otra imagen y así sucesivamente hasta que regrese la primera y continúe con ese ciclo. Entonces este método, esta función, bueno setInterval que hemos aprendido a usar, nos va a servir mucho para ello. Para comenzar vamos a tener un arreglo en el cual vamos a tener nuestras imágenes guardadas aquí, para no tener que escribirlas manualmente cada vez, sino referenciarlas a través de una posición. Entonces vamos a tener imágenes que va a ser igual a un arreglo y aquí dentro vamos a tener wallpaper1, .jpg, wallpaper2, esto entre comillas dobles, wallpaper2.jpg y wallpaper3.jpg. Ya tenemos ahí un arreglo con tres elementos, posición 0, posición 1, posición 2. De esa manera lo referenciamos y vamos a tener aquí una variable llamada indexImágenes que comienza en cero. Esta variable nos va a servir para ir recorriendo las posiciones de cada una de las imágenes y que vaya cambiando de forma dinámica. Entonces como aquí ya tengo guardadas cada uno de los nombres de las imágenes en un arreglo, ya no tendría sentido ponerlo aquí estáticamente, en esta parte. Entonces lo voy a hacer a través del arreglo. Para ello pues voy a poner aquí, voy a cambiar esto, voy a comentarlo para que no se pierda y voy a usar ahora, que no es totalmente necesario pero pues me parece que se ve más limpio así, img, slash y aquí voy a indicar $, abrimos, imágenes, en la posición indexImágenes. A ver, listo. Guardamos, vamos a regresar al navegador, f5 y vemos que el efecto es exactamente igual. Ahora falta que se cambie en cada una de estas imágenes, que después de un tiempo se asigne la segunda, la tercera y así sucesivamente. Entonces para ello vamos a tener que controlar que esta variable vaya cambiando, que empiece siendo en 0, después en 1, después en 2 y vaya cambiando para poder ver las imágenes también modificadas. Entonces aquí vamos a indicar si ese indexImágenes, if indexImágenes es menor a 2, pues vamos a hacer algo, caso contrario vamos a hacer otra cosa. ¿Por qué ponemos que sea menor a 2? porque las posiciones son 0, 1 y 2 para este caso. Entonces para esta casuística tendríamos que controlar que sea menor a 2 para indicar que debe seguir creciendo. Por ejemplo, si es menor a 2 es 1 o 0, ¿no? Entonces tendría que ser 0, 1 para que siga creciendo y llegue a ser 2. Pero en el caso de que ya sea 2 o mayor a 2, pues ya deberíamos decir que este indexImágenes regresa a ser 0. ¿Para qué volvamos a la imagen inicial? Que es wallpaper1, la que está en la posición 0. Además, lo que tenemos que hacer es después de haber cargado por primera vez esta imagen, vamos a usar setInterval para llamar setInterval, vamos a ponerlo acá, vamos a llamar a esta función cambiar imágenes, ya no le ponemos aquí paréntesis, sino simplemente lo vamos a poner acá como el nombre de la función, coma, y vamos a decir que se cambie cada 2 segundos, que sería cada 2 milisegundos. Entonces vamos al navegador, f5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y regresa a la primera y así va a seguir. Va a ir cambiando cada 2 segundos las imágenes. Entonces ya tenemos aquí el efecto del slider. Bien, lo hemos logrado con JavaScript y con la funcionalidad setInterval. Adicionalmente podríamos cambiar una pequeña mejora, sería que en lugar de poner 2 acá, porque para este caso es 2, porque el arreglo es de tamaño 3, las posiciones son 0, 1 y 2, pero podríamos cambiarlo de manera dinámica si es que aquí ponemos imágenes.len menos 1, que es lo mismo. Si acá tuviéramos una cuarta imagen, esto ya sería 3 y está bien, seguiría funcionando y va a cambiar dinámicamente cada uno de los órdenes de las imágenes. Cada imagen que corresponda, dependiendo del índice, que lo tenemos aquí en esta parte, la va a asignar dentro de la etiqueta img. Y de esa manera tenemos el efecto del slider, creado únicamente con JavaScript, sin ninguna librería adicional y con JavaScript puro. Y bien, amigo o amiga de YouTube, espero que hasta este momento te esté gustando este curso de JavaScript. Si es así, por favor apóyame con un like, suscríbete, eso me ayudaría mucho. También puedes compartir este video, sería excelente. Si tuvieras alguna duda, comentario o sugerencia, puedes dejarlo en la sección de comentarios de abajo. Además, si quisieras que trate un tema particular, también puedes comentármelo para poder hacerlo. Espero verte en los siguientes videos de este curso, de mis demás cursos y en general de mi canal. Gracias. Aprovecho en recordarte que puedes encontrar el código fuente de este curso, de los otros cursos que vengo desarrollando en mi canal y algunos proyectos adicionales en GitHub. Búscame como busco Chrome. Podrás encontrar los repositorios de cada uno de ellos. Te dejo el link directo en la descripción de este video. Puedes ver aquí los repositorios de todos los cursos que vengo desarrollando y algunos proyectos más. Si lo deseas, también puedes seguirme. Te lo agradecería mucho. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa esa campanita para saber cuando suba un nuevo video. Te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme y ponerte en contacto conmigo si es que lo deseas. Recuerda que en mi canal tienes más de 600 videos de programación, tecnología, consejos de YouTube y mucho más. Todo este contenido fue creado 100% para ti.